El investigador de la Universidad Veracruz San Alberto Ramírez Martínez organizó un hackatón con estudiantes de la Facultad de Informática, en el que desarrollaron una aplicación actualmente solo para la plataforma Android, que ubica lugares de interés para ciclistas en Jalapa, denominada Visitácora, y es gratuita. La aplicación buscaba identificar puntos de interés, rutas, también trazar las dificultades de las rutas, etc. Añadió que se realizó este proyecto en el marco del evento Desarrollando América Latina, con la participación de 12 países en el que México ganó el tercer lugar. Este evento se hizo en paralelo con el evento Desarrollando América Latina, donde participaron 12 países y también en México hubieron participaciones de otros estados, incluido el Distrito Federal. A nivel nacional ganamos el tercer lugar con la aplicación Visitácora. Destacó que también se han realizado aplicaciones en la Ciudad de México sobre acceso a datos públicos. Jorge Haces, más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!